¡Casamiento en puerta! ¡Sí, señores! ¿Cuántos casamientos que se vienen para el 2024? Estamos hablando de que están recién comprometidos Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Hermosa idea la que tuvo el campeón del mundo de proponerle a su futura esposa de esta manera en la Fontana di Trevi, uno de los lugares emblemáticos que tiene Roma. ¡Qué linda! Ella se asusta, no lo puede creer. No se lo esperaba. Por supuesto, estaban pidiendo recién los deseos. Las imágenes fueron captadas por un fanático de la pareja que además es de Paredes. Paredes es quien hace viral este video. Exactamente. Del compromiso entre Dybala y Oriana. A ver qué es lo bueno, que va a ser un fiestón y va a haber Katherine. Va a haber Katherine y ahora la vamos a escuchar. En exclusiva habla el Katherine de la fiesta. Pero dejame que te cuente, Germán. Hacemos rápidamente una repasada por esta bella historia de amor de una de las celebridades más queridas en el mundo del espectáculo y él en el mundo del fútbol. Este anillo impresionante es la foto que publicó Oriana en su Instagram donde dice para siempre el video que viralizó Paredes también en la Fontana y Trevi. Cinco años de noviazgo, convivencia en Italia, dos hijos perrunos y las ganas de ella que por supuesto era de público conocimiento porque ella en febrero tuvieron una boda, agarró el ramo y dijo, ahora falta el anillo. Y hace poco en la intimidad de su hogar hicieron un juego donde él se ponía auriculares y la música bien fuerte y él tenía que responder correctamente las preguntas que ella le hacía. Entonces respondió todo perfectamente y cuando ella le pregunta, ¿cuánto te vas a casar conmigo? Él dice, esa no la voy a responder. Con lo cual... Pero ya tenía esto en la cabeza. Ya tenía organizado esto. Quería sorprenderla. Totalmente. Quería sorprenderla. Lo que sí tenemos, Germán Milo, a esta altura es el catering de la fiesta que habla para el noticiero de la gente. La escuchamos. Hola, ¿cómo andan? A toda mi gente bella del noticiero de la gente. Bueno, acá está la suegra. La suegra feliz con la noticia del compromiso de Paulo y Ori. ¿Cómo voy a estar? Bueno, todos en casa estamos felices. Fue muy romántico. Qué lindo Ori. Creo que no se lo esperaba y no le creía porque él es muy echador de broma. Bueno, es una bella persona y la verdad que es lindo tenerlo como parte de la familia. Yo les mando bendiciones y gracias Germán, Milba, Mauro, China, Chinita, Mifer, Carlos, Bello, por estar acá y compartiendo con la familia esta alegría de Ori y Paulo. ¡Arriba, Katrin y Tora! ¡Qué querida que es! ¡Qué querida que es! ¡Qué me da un fiestón! ¡Besos a Katrin! ¡Besos a Katrin! ¡Besos a Katrin, por cierto! No creo, pero le mandamos un beso. ¡Tan queribles siempre! Y especialmente a Katrin y a Ova, que son divinos. Bueno, y trajo buenos TikToks, ¿no? ¡Hoy muy buenos!